Esta vista del Nevadú del Ruiz solo se puede lograr desde la vereda Las Novillas en el municipio de Murillo. Allí los labriegos dicen jamás cansarse de su vecino. Sin embargo, son conscientes del impacto que han provocado por actividades productivas como la ganadería extensiva en ecosistemas tan frágiles. Estos páramos estamos haciendo algo que está acabando con todo, tanto con suelos, con bosques, con todo. La palabra reconversión ganadera promovida por las CARS del Tolima, Rizaralda y Caldas, en zona de influencia al Parque Natural Los Nevados, con el apoyo de la Unión Europea a través del proyecto Páramo, les produjo un poco de temor porque pensaron que no podían seguir con esta actividad. Si le da a uno algo de incertidumbre y lógicamente uno empieza a consultar y averiguar de qué se trata, ¿cierto? En donde se les está ofreciendo una alternativa viable a los productores ganaderos de esta zona para que modifiquen su sistema productivo y adopten un sistema como ese silbo pastoril con cercas vivas y setos forrajeros, adicionalmente haciendo una mejora de pasturas. Pero luego de conocer las bondades de la reconversión, en donde pueden tener más ganado en menos terreno, el miedo se convirtió en oportunidad. Uno empieza a ver el ganado mejor, o sea, puede tener mayor cantidad de ganado en menor espacio, el forraje lo ve mucho mayor en la calidad del ganado, en la misma de que no se enferme tanto, mejor ganancia de peso. Nuestro interés es generar alternativas o propuestas a la ganadería que sean sostenibles no solamente con el medio ambiente, sino económicamente para el sistema.